verlo completamente seco me hubiera gustado ver este lugar en su época de oro, en su época dorada el que? el garrobo este es el coletazo, es grande el día de allí estaba en los bancos pero no se ve, encuevado debe estar cállese, no lo convoque, no le invoque la cosa depende del tamaño y de la agresividad del animal vi un vídeo que a un chamaco que andaba nadando que se le tiró uno como de un metro buenos días amigos, hoy iniciamos una nueva aventura ahí está la portada una patada de currillo no, ahorita se lo vamos a ir a probar a algunos lugares a ver si ya se puede pescar porque queremos recibir unos suscriptores el domingo, a ver si se puede a ver si siempre van a venir, porque me habían dicho que sí a ver si siempre van a venir y pues aprovechando, aprovechando será que hay hombre y por qué no pruebas pues para salir de la duda yo tiré ahí pero es mucho mucho los jales pescado y debe haber pescado y pues la idea de nosotros es bien simple Pachino conoce dónde vamos a llegar ahorita y y para allá vamos donde estuvimos arponiendo caldillo mmm ya pero hay que ir a la vuelta hasta allá donde dijo Tavo que le había asustado algo ajá es algo en el otro lado sí lo que me diga es que hay señal no sé pero ya voy a tirar por el grupo que si alguien va a venir que avise va y que caiga más tarde caldo es posible que sí porque pone impaciente cuando hay pesca pero caldo y ahora que caja salió sí 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 no hombre si es que ya ves que vinimos hasta aquí llegaba el agua Hasta aquí estaba el corte del agua Y hoy verlo completamente Seco Me hubiera gustado ver este lugar En su época de oro En su época dorada ¿El qué? Allá va Allá va Allá está ¿Ya lo mío? Allá va el garrobo Allá va Vamos a ver si tienen ojos de garroberos Esto es 4K señores Allá está tirando la pata Está grandecito de un lado Y es manso No ha venido octavo No ha venido octavo Se viene atorando con la pepitoria Yo también me he hecho una bolsa de pepitoria No está la semano con el marañón De 8 Kostos Pues deja de estar pelando ahí Vamos a ver con la pepitoria no hay seguridad pero qué bonito para tener una zamaca verdad el potencial turístico que tiene este lugar entonces aquellos que se ve al otro lado y es parte de la cooperativa de lo mismo de aquí de la haciendo no es la cooperativa me ha gustado ahí en la cooperativa los chilamates y creo que ahí nos dan llegada y hasta el lugar donde bajar para el empa si la gente tranquila y ahí esa zona de lempa será buena para la pesca o bañarse sería de ir a probar un día y si no se agarra se les compra el pescado ya hemos ido a grabar así así ralito pero vamos a hacer una salida completa como la sabemos hacer ir a pescar ir a pagar ir a cocinar aquí es una máquina que va a la cámara se ve a la mano es una máquina que va a la compra se ve a la marca de la cámara ahí está la aguja ahí está el Achiz y es grande vieron, el día de allí estaba en aquel bancho pero no se ve, encuevado debe estar y como quedó con este lugar Pachino? nosotros aquí venimos con todos los DJI a nombre los de Campadón, Modesto pero y este es Sanjón o el Mero Lempa? no, este es como Charco a nombre aquí William arriba y el playón ya puede quitar pues ya es el de los hay donde está el de aquel hay para el playón esa vamos ahí está Rayo Mario que asombrón ese está bueno William en el video de hoy no se lo pierda William no hombre este yerno maldito dijo como todos estaban acostados mientras se hacía la sopa de jute cuando vino Álvaro ya le dio sueño dijo este yerno no sirve dijo este yerno no sirve dijo que bonito que chulada miren miren que chulada miren que chulada ya lo hacemos es pura sopa así está el desgraciado hay que tener cuidado con Modesto no lo pudo mover usted yo con esa soda bueno vamos a descargar voy a ponerle pop burlándose está el pájaro ok hay igual que tabo arriba pero aquí bárbaro está peor el lodo es caracol hay bastante lodo y espino y espino uno acaba de orillas si quiere irse vaya si no quede el saldo ay la pasa mierda bueno deseenos suertes amigos que ya estamos en el agua atarrayando si usted es amante de la pesca le van a gustar estos videos si enciende las atarrayas si enciende si se está soltado ah se está bebiendo un par de gallinas me acaba de hallar en serio es del suegro ay lléveme esta gallina ahí Modesto para de aquí me lleve venga pochino donde caiga viejo donde caiga viejo donde no me hunda ay que vaya con usted viejo no está hondo este llave no no pues ahí voy piletas si hay ya la vamos a ir haciendo para unas dos tarrayas de estas pero es billetal si uno compra dos tarrayas de estas y se compra también la que se necesita para llevar a las quebradas una más fina siempre a viónica pero más fina sin bolera no 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 le invoque la cosa depende del tamaño y de la agresividad del animal vi un video que a un chamaco que andaba nadando que se le tiró uno como de un metro y algo y le mordió el hombro yo lo veo atollado, como que esta hondo aqui esta hondo? si vaya con Pachino un rato despiéndala bien también regáñelo regáñelo modesto que no le he enseñado a mi Pedro? yo le he enseñado a él no sirve ese yerno? no sirve jajaja que vergüenza